Agustina, qué gusto poder tener este espacio para conversar, siempre es bueno entrevistar a una amiga con la que hemos hecho tantas cosas desde Chequeando Premisas, que nos apasiona la filosofía y tú que te estás volviendo en esta escritora intelectual dentro del Landrun Institute, pero viniendo de un país como Argentina, que tantos dicen lo hizo todo bien para luego hacerlo todo mal, es fantástico porque tenés una sabiduría de lo que pudo haber sido mejor y cómo filosóficamente contribuir a tal vez tener una mejor Latinoamérica y algo que tú has estado promoviendo mucho es que se conozca más a Ayn Rand en Latinoamérica y cómo las ideas de Ayn Rand pueden servirle a este continente. Sin embargo, mucha gente dice, ¿y de qué van a servir las ideas de una rusa atea que nada tiene que ver con el catolicismo típico latinoamericano o el rol de una mujer que nada se puede asemejar a eso? ¿Cómo responderías tú que alguien tan ajeno a las ideas latinoamericanas puede contribuir mucho a mejorar la realidad latinoamericana? Bueno, Gloria, un placer siempre charlar con vos. Yo creo que las personas que dicen que Ayn Rand, digamos, no puede venir a decirnos qué hacer acá en América Latina, que nada que ver con nuestra cultura, con nada, pierden de vista algo que es súper importante, que es, hay cosas que son universales que tenemos todos en común como seres humanos. Ayn Rand abogaba por, ella decía, yo principalmente abogo, no abogo principalmente por el capitalismo, sino por el egoísmo. Y no principalmente por el egoísmo, sino por la razón. Entonces cuando alguien dice, Ayn Rand, ¿qué viene a decirnos estas cosas, estas ideas foráneas? En realidad lo que está diciendo es, estas ideas de razón, de libertad, no son aptas para América Latina. No nos merecemos libertad. Nos merecemos esta esclavitud moral, física que estamos viviendo, material que estamos viviendo en América Latina. Ayn Rand te plantea una filosofía que ella llamaba una filosofía para vivir en la tierra. No es para vivir en Estados Unidos, para vivir en Rusia, para vivir en China o para vivir en Latinoamérica. Es para vivir, son principios universales, que eso es lo que te da la filosofía, para aplicar a los distintos contextos en, ya sean geográficos o en la vida personal de cada uno. Y además lo que estás diciendo cuando decís, estas ideas no cuajan en América Latina, estás diciendo, ¿qué? ¿Por qué no nos merecemos libertad los latinoamericanos? ¿Por qué? ¿Por nuestra raza? ¿Por qué? Si tenemos algo cultural que nos está impidiendo ser libres, bueno, hay que chequear esa premisa, como decía Ayn Rand. Claro. Y eso es parte de lo que tanto hace falta en América Latina. Y hay mucha razón en lo que estás diciendo, porque al final si tú sales a las calles en Latinoamérica y preguntas, ¿qué prefieren? ¿Un dictador que mantenga a todos a raya o libertad? La mayoría de la gente quiere un dictador, porque quieren seguir depositando esta falsa creencia de yo puedo no hacerme cargo de mi vida y alguien más se va a hacer cargo. Y hablar de razón, hablar de egoísmo y hablar de libertad en el cerebro de latinoamericano común huele a caos, huele a responsabilidad, huele a yo no quiero eso. Yo quiero victimismo, yo quiero religión, yo quiero fe. No son bien vistas las ideas de razón, de libertad. Y no desde nosotros. Cualquier libertador, desde, no sé, Juan Bautista Alberdi, en su manera de verlo, José Martí en Cuba, son la excepción a la regla. Y ellos mismos, en muchos de sus escritos decían, los latinoamericanos no quieren ser libres. Entonces, ¿dónde encuentras tú, viniendo de Argentina, personas que sí quieran escuchar sobre esta filosofía de una vida racional, donde no está mal que tengas sueños propios, donde no tienes por qué sacrificarte por los demás? ¿Tú crees que hay audiencias dispuestas a escuchar esto? Sí, yo creo que absolutamente sí, pero sin embargo es muy cierto lo que acabas de decir vos. Por ahí mucha gente cree que la gente de como default quiere ser libre. ¿Quién no querría ser libre? Pero en realidad no. Hay muchísima gente que le tiene miedo a la libertad. ¿Por qué le tiene miedo a la libertad? Porque la libertad conlleva, como decías vos, responsabilidad. Conlleva independencia. ¿Qué es la independencia? Pensar por uno mismo. Ver los hechos de la realidad y tomar decisiones y pensar sobre ellos por uno mismo. No seguir a una tribu o a un dios, ya sea un dios religioso o un dios secular como un dictador que nos diga qué tenemos que hacer, sino tener pensamiento independiente. Y hay mucha gente que le da fiaca a hacer eso o tiene miedo de no tener la capacidad para hacerlo. Entonces prefiere que le digan qué hacer y ser una ovejita que va y hace lo que le dice papá gobierno o lo que le dice Dios o como sea. Pero sin embargo algo que tenemos todos los seres humanos en común y que nos une como seres humanos y es una facultad esencial y distinta en el ser humano es el uso de la razón. Todos tenemos la capacidad de usar la razón. Ahora, es opcional usar la razón. O sea, nos viene la capacidad de usarla, digamos, de entrada, pero si elegimos usarla o no en nuestras vidas o usarlas a veces sí y a veces no, es una elección. Y es una elección que es súper importante. Y yo creo que el uso de la razón y la gente que está dispuesta a usar su razón y a replantearse estas premisas de, como decías vos, de sacrificio, de esclavitud, de decir, de subyugación y decir, no somos, viste, el dicho no somos nada. Tenemos que sacrificarnos por los demás. Mi vida vale solo lo que le puedo dar a los demás. Todos los que utilizan la razón para decir, esto no me hace feliz. O esto hay algo que no me cierra en mi religión o secular lo que me viene diciendo la izquierda que es, tienen puntos en común la religión en la izquierda en eso. Y dicen, hay otra alternativa, hay otra cosa que hacer porque no me cuaja ver la realidad de lo que es con lo que me están planteando. Hay un montón de gente que se está planteando eso y sobre todo en América Latina, en Argentina, yo lo he vivido en carne propia porque ven las consecuencias de esta moralidad que se traslada a la política y que nos está destruyendo y destrozando en América Latina y nos impide progresar y avanzar tanto como individuos así también como sociedad. Evidentemente hay una crisis, sobre todo en países latinoamericanos donde las religiones no están dando respuestas. Entonces la gente se torna al alcoholismo, a la violencia doméstica, a la falta de inteligencia emocional. Y en un caso un poquito menos alarmante, la cantidad de personas que van a terapia, que están buscando en el yoga, en los life coaches, ¿no? De tú puedes con tu propia vida. Eso, todo eso es una respuesta a que las religiones tradicionales y la cosmovisión latina no está dando respuestas para que la gente sea feliz. Uno va a las librerías y aparte obviamente de la sección marxista y socialista, que siempre es la que impera la sección de autoayuda, ¿no? De quién se comió mi queso, los siete hábitos para ser feliz, desenganchese de relaciones tóxicas. Es lo que más se vende. Y eso es evidencia de que hay una anomia moral en este continente donde el estatismo, el colectivismo, las religiones, no le están dando respuestas a la gente. Y tú y yo, que conocemos la filosofía de Ayn Rand, podemos ver en algunos de esos libros de autoayuda o en el hacer ejercicio o en ir a terapia, ciertas lucecitas que pudieran ayudar a la gente a ser feliz. Pero si no se integra en una filosofía consistente donde la razón, tu cerebro, tu máquina para resolver problemas sea el eje central, va a ser muy difícil y va a ser muy momentáneo. ¿Crees tú que también hay un ímpetu por profundizar en la filosofía objetivista? O sea, que al tú ofrecer todas estas cosas, la gente diga, bueno, me interesa conocer más. Yo creo que sí, porque primero que hay cada vez más gente, no te digo que hay mucha, mucha, ¿no? Pero hay cada vez más gente que se da cuenta que el problema no es político, no es económico, no es que, ni siquiera es, bueno, si me voy a vivir a Estados Unidos y tengo un salario en dólares, voy a vivir mejor. No. El problema es filosófico. Y lo primero que tenemos que atender al momento de decir el problema filosófico es nuestras propias premisas que utilizamos para vivir nuestra propia vida. Cuando yo, digamos, trabajo desde hace, desde el 2015 que estoy trabajando con expandir objetivismo, digamos, tratar de llevarlo a la mayor cantidad de gente posible, mucho antes de un tema de la Ayn Rand Institute, y cada vez que yo le ponía en la mano a una persona el libro de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, que es un libro chiquitito así, que tiene un montón de ensayos, donde ella habla sobre qué es la ética objetivista, de dónde viene, de dónde saca, ella te prueba en un ensayo que se llama La ética objetivista, que es uno de mis ensayos preferidos, ella te demuestra por qué el egoísmo racional es la forma adecuada para que el hombre viva, como ella dice, el hombre como hombre, la vida como debe ser en la tierra para el ser humano, para poder alcanzar lo que ella llama el mayor propósito moral de su vida, que es alcanzar su propia felicidad. ¿Quién te dice en el mundo que tu propia felicidad tiene que ser el mayor logro de tu vida y es algo que tenés que buscar constantemente? Nadie te lo dice. ¿Por qué? Porque te dicen que es sacrificio. Pero cuando vos lees La virtud del egoísmo y ella te descubre, te describe la teoría del sacrificio, del altruismo y te explica, mira, estas son las cosas que tenemos culturalmente, que son las mismas, lamentablemente, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en África, en todos lados, con diferentes grados. O sea, en América Latina tenemos un grado altísimo de altruismo. Y ella te dice, y estas son las razones por las cuales, sacrificarte por otro, vivir por otro, dejar tu vida de lado, tu felicidad de lado. ¿Por esto vos sos infeliz? No hubo una sola persona en mi vida a la que no le haya puesto ese libro en las manos, que no me haya dicho, este libro, primero me enojé, a veces me dicen, porque me incomodó, porque me di cuenta que realmente eso estaba pasando. Y después me dije, dije, tiene razón. Las sociedades, que uno mira en Latinoamérica, altruistas, ¿no? Que enseñan que te tienes que sacrificar por el otro. Según esa misma premisa, deberían de ser las sociedades más pacíficas, más transparentes, sin corrupción, sin violencia doméstica, sin atropellos a los derechos individuales de los otros. Y no termina siendo el caso. O sea, porque si por lo menos a mí me demostraran con datos que el altruismo se transforma en sociedades pacíficas, bueno, podría yo venir y decir, voy a ser yo egoísta, pero está funcionando. Y es lo contrario. O sea, las sociedades donde hay más egoísmo, donde hay más ateísmo, donde hay más yo me voy a encargar de mí, yo puedo ser feliz y eso no va a dañar al otro, que yo esté sano no quiere decir que el otro va a estar más enfermo, se traduce en sociedades donde hay menos violaciones a los derechos humanos, menos crímenes y menos corrupción. Entonces, no hay un paralelismo que me indique que el altruismo es más moral que el egoísmo. De ser así, Latinoamérica sería ejemplar en esas cosas y no lo es. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que nuestros problemas son políticos y te lo dicen, ¿no? El problema es que los políticos se corrompen en el poder y por eso no salimos adelante. Si tan solo tuviéramos a alguien que fuera más bueno y menos corrupto en los poderes, nuestras sociedades mejorarían. ¿Cómo respondes o enfrentas tú eso? Bueno, yo creo que el altruismo no es bueno ni en la práctica ni en la teoría, igual que el socialismo. Claro. Viste que hay gente que dice, sí, el socialismo es re lindo, a veces la gente de derecha dice, sí, muy lindo en la teoría, pero en la práctica es un desastre. No, horrible en la teoría y horrible, peor en la práctica, ¿no? Claro. Pero el problema, como decís vos, no es político. El problema es ni es económico, o sea, el problema es filosófico, pero ni siquiera es un problema de filosofía política. Es un problema que va muchísimo más profundo. Va a la filosofía moral que aceptamos en América Latina y que la aceptamos de manera ciega y a nadie prácticamente se le ocurre, salvo a los que somos objetivistas, se les ocurre cuestionar esa moralidad. Que es como decíamos, la moralidad que te dice que te tenés que sacrificar por otro, que tu vida vale lo que le podés dar a los demás, nada más. Que tu felicidad, supuestamente, radica en hacer feliz a los demás. Que necesitas a los otros constantemente y que vos sos un animal de sacrificio y los demás también son animales de sacrificio para vos. Eso es bien interesante, porque si todos somos animales de sacrificio y nos tenemos que sacrificar por ese otro, ¿quién es ese otro? Porque si todos andamos de idiotas sacrificándonos por el otro, ¿quién termina siendo el beneficiario de ese sacrificio? Ninguno. Es absurdo. Es que nadie puede ser feliz en un... Si vos llevas el altruismo, que significa otro-ismo, digamos, el otro es la base de toda mi moralidad. A su máxima consecuencia, primero que te morís, porque tenés que dar todo, 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 hasta la última migaja de pan que tenés para sobrevivir, la tenés que dar. Y nadie termina beneficiándose del todo, salvo, bueno, cuando llega a escalas más grandes, bueno, tenemos los políticos corruptos en América Latina que terminan... Todo eso que se genera con altruismo, porque el altruismo, como te digo, no es solamente, bueno, me sacrifico... Gloria, me estoy muriendo de hambre, pero bueno, toma mi sanguchito, lo último que me queda, y me sacrifico y me muero de hambre. Sino que también tiene implementación política, ¿qué nos pide la izquierda que hagamos? Tu sueldo, 50% del Estado, ¿para qué? Para subsidios y demás, y mantener todo un sistema de gente que no produce o produce menos que vos. Y todo, últimamente, y a esos también les piden más sacrificios de otro tipo, y al final nadie termina beneficiándose, salvo todo, digamos, en América Latina, todo ese dinero que se genera, que se roba de aquellos que producen, se lo terminan tragando los políticos latinoamericanos. Totalmente. Ahorita, fíjate que yo estaba leyendo la entrevista de Shakira, que ha tenido un año súper jodido, o sea, con lo de Piqué, su papá está muy, muy enfermo, y encima la hacienda española la está acusando de no pagar, creo que son 14 millones de euros en todo el tiempo que ella vivió en Barcelona, en impuestos, ¿no? Por ese altruismo. Y yo pensaba, ¿no? Si yo fuera Shakira, yo lo que le diría al gobierno español es, ¿saben qué? Agarro mi dinero, ¿verdad? Que es mío, que durante todos estos años ustedes no dijeron ni pío, mientras yo estaba casada con Piqué, y lo voy a dar directamente a mi fundación Pies Descalzos en Colombia. ¿Quién creen que va a ayudar más? Yo dándole ese dinero a los políticos, o sea, en la competición del altruismo, incluso darle el dinero a los políticos corruptos siempre es la peor de las opciones, porque al final la mejor caridad que uno puede hacer es con lo que uno tiene y voluntariamente dándolo a lo que uno quiere. Exactamente, porque aparte, parte de lo que hace el altruismo es que destruye la verdadera de benevolencia entre los seres humanos. Porque, ¿por qué da alguien dentro de un sistema altruista? ¿Por qué? ¿Por culpa o por obligación? Porque te están poniendo literalmente el Estado una pistola en la cabeza diciendo, la redistribución de la riqueza. Tenés que darme el 50% de tu sueldo para redistribuir la riqueza porque hay un montón de gente que tiene menos que vos. O la culpa que viene ya desde nuestros líderes morales, no solamente la iglesia, que la iglesia por supuesto que es número uno, pero secularmente también que dice, tenés que dar, tenés que sacrificar. Entonces, la verdadera benevolencia no termina existiendo porque lo que sale, digamos, de mi corazón, por decirlo, de mi verdadera buena voluntad, que yo digo, Gloria, esto te lo quiero dar porque te valoro, porque vos me otorgás un valor a mí. Por cierto, el sacrificio es dar algo, yo te doy a vos algo a cambio de algo menor, un valor menor, o de un no valor, de nada. Pero yo te digo, Gloria, vos producís valor en mi vida. Entonces, yo te quiero dar este regalo, te quiero dar este dinero, lo que sea, porque es una forma de retribuir el valor que vos producís en mi vida. Y esa es la verdadera benevolencia. Es relacionarse con lo más alto en la esencia de un ser humano, es hacer un pacto donde yo me voy a relacionar contigo desde tus virtudes y a cambio yo también te voy a dar virtudes, porque al final mucho del miedo que hay cuando la gente escucha las ideas de Ayn Rand, pero y si todos somos egoístas, no vamos a empezar a vivir cada uno en su mundo sin tener relaciones humanas y todos como velando por sí mismos. Y es todo lo contrario, es empezarnos a valorar por nuestras virtudes en lugar de estarnos relacionando desde lo más ruin y más bajo como seres humanos. Sí, y una cosa, una sola cosa que quiero agregar ahí es que esto no significa que vos no podés ser benevolente con una persona que no conoces. Porque vos podés dar, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo vivía en Córdoba, una vez que salí de una panadería, me compré medio kilo de criollos, unas masitas para los que no saben, alguien vino, una mujer, a pedirme si se los podía dar porque tenía mucho hambre. Y yo se los di. Pero no se los di porque sentí culpa ni porque sentí ningún tipo de obligación, sino porque tengo a otro ser humano al frente que está en una situación de extrema pobreza. No sé si se la causó esa misma persona, ella misma o si se la causó condiciones que nos causa, digamos, por el Estado y las políticas públicas que tenemos en América Latina. Pero ¿qué veo yo en otro ser humano? Hasta que me demuestre lo contrario. Veo una persona capaz del uso de la razón, capaz de hacer cosas increíbles, capaz de ingenuidad, capaz de crear cosas. Entonces yo se lo doy. Porque eso es lo que yo veo en los otros seres humanos. Yo veo lo bueno y la virtud potencial, aunque no tenga la evidencia en ese momento, de que esa persona puede ser un valor para mí eventualmente o realmente puede merecer eso. Y a mí no me cuesta regalarle medio kilo de criollos. Entonces la benevolencia puede existir incluso entre personas que no conocemos. Y creo que esa es una excelente manera de concluir en esta entrevista. La virtud de relacionarte con los otros, viéndolos desde su mayor potencial, en lugar de verlos como unas víctimas inútiles, incapaces de razonar, que es la manera codescendiente y a veces hasta injusta en que los latinoamericanos se quieren ver los unos a los otros, ¿no? Como que, ay, el pobre, es tan pobrecito que no puede ser libre. ¿Quién eres tú? ¿Con qué arrogancia para venir a decir que solo porque alguien no tiene dinero no va a tener capacidades de salir adelante? Y ese creo que es un gran beneficio de ver en la filosofía de RAND. El poderte ver a ti desde la mejor versión de ti mismo para también obligarte a ver a los demás desde su más alto potencial y no como unas víctimas. Tal cual. Esa es la orientación, es una de mis cosas preferidas de Ayn Rand, la orientación hacia el valor, no hacia lo negativo, sino siempre hacia lo positivo de la filosofía de Ayn Rand. Agus, quienes quieran saber más de dónde encontrar tu trabajo, tus escritos, lo que estás haciendo, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en la página del Ayn Rand Institute, aynrand.org, mi página personal, agustinavesid.com, mi Twitter, agustinavesid, y bueno, si están en mi Twitter, ya ahí pueden encontrar absolutamente todo. Buenísimo, Agus, muchas gracias por todo el valor que produces y compartes. Muchas gracias, Gloria, por lo mejor. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.